1521 Y en abril para más señas En Villalara justician Quienes justicia pidieran En Villalara justician Quienes justicia pidieran Malditos sean aquellos Que firmaron la sentencia Malditos todos aquellos Los que a justicia quisieran Al que luchó por el pueblo Y perdió tan justa guerra Desde entonces ya Castilla No se ha vuelto a levantar En manos del rey bastardo O de regente Fala Desde entonces ya Castilla No se ha vuelto a levantar Siempre añorando una junta O esperando un capital Quien sabe si las cigüeñas Han de volver por San Blas Si las heladas de mazo Los brotes se han de llevar Si las llamas comuneras Otra vez crepitarán Cuanto más vieja la yesca Más fácil se prenderá Si los finales se arrieron Si los finales se arrieron Aún nos queda el final La 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 La, 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 la... La, 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 la... Y esta vecina sin huecas Andé, volvemos a hablar Si haces nada más de mazo, los brutes ya te llevas Si hay amas comuneras, otra vez crepitarás Cuanto más vieja la hiesga, la más fácil se quitará Cuanto más vieja la hiesga, la más dura de verdad Cuanto más vieja la hiesga, la más dura de verdad Cuanto más vieja la hiesga, la más dura de verdad